buenas chavales aquí lord gamer y nada quería hacer un vídeo corto para enseñar aquí lo que yo supongo lo de las puertas metálicas lo de la puerta eléctrica lo que yo supongo que no está implementado está mal implementada porque porque no está siempre abierta y no no funciona y he probado a poner aquí una puerta una puerta normal y ya he puesto un detector de movimiento el inversor este de los cojones que lo tenía mal conectado había que había que poner una entrada por aquí había que ponerle una entrada y nada y conectar la puerta y una vez hagamos esto al acercarse se activa el inversor y se abre la puerta pero esto no funciona la puerta está la metálica la que quería yo pues no funciona y esto queda muy feo la verdad así que estoy por dejarle las puertas abiertas así que nada si sabéis cómo funciona esta os enseño aquí la puerta metálica si sabéis cómo funciona dejadme lo dejando un comentario a ver de momento yo aquí no veo que funcione la voy a quitar la voy a volver a poner para que veáis nada nada se abre en cuanto la pones se queda abierta y no 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 hace nada más no sé si será un fallo o no está implementado o no sé y la verdad no me gusta nada de esto así que no sé vamos a dejar esta apuesta de momento dejamos esta apuesta voy a dejar aquí puesto el panel y nada y si sabéis cómo va esto está de puta madre porque te acercas salte el detector de movimiento y entras y luego se cerraría al alejarse y al acercarse lo mismo por dentro salta el detector de movimiento habría que ocultar los cables por debajo y eso se puede hacer fácil pero bueno que no me gusta nada a mí cómo está esto si ponen una puerta si ponen aquí una puerta para seleccionar que sea eléctrica y que no y que no está implementada pues no me parece correcto vamos son detallitos estos detallitos que tiene el juego no me gustan se habrán olvidado a saber no lo sé bueno si sabéis cómo funciona a lo mejor funciona de otra manera si sabéis cómo funciona dejadme un comentario si si veis qué tal a ver a ver si conseguimos poner esta puerta y que haga lo mismo que esta al acercarme que se abra y al alejarme que se cierre con esta puerta estaría de puta madre la verdad así que nada lo voy a dejar por aquí ya sabéis si si veis qué tal dejadme si sabéis cómo va dejadme un comentario a ver a ver si podemos hacer algo en el próximo vídeo pues nada ya ya nos veremos en los próximos vídeos un saludo ¡Gracias!